Ya no quiero estar en mi iglesia, tengo muchas dudas. ¿Nunca has oído el catecismo de los jóvenes? ¿Existe? ¡Claro! Este es tu programa, YUCAT, Catecismo para Jóvenes. No te vayas de la iglesia. Mejor conócela a través de YUCAT. Comenzamos en 4, 3, 2... YUCAT, Catecismo para Jóvenes. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes, queridos hermanos, a este Suprama Católico Juvenil, YUCAT. Como ya es costumbre, pues hoy estamos aquí este domingo para reflexionar un poquito sobre la liturgia del día, ¿no? Lo que es la palabra de Dios el día de hoy, en este domingo día del Señor, ¿cómo hemos vivido, no? Sobre todo el día del Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta temática? Bueno, porque se supone que forma parte de nuestra cultura como cristianos católicos que somos, ¿no? Santificarás las fiestas, dice el mandamiento. Así que, ¿de qué manera estamos viviendo y santificando este? El día en que la iglesia llama el día del Señor, en que no solamente recae en ir a la iglesia, ir a misa, sino vivir verdaderamente lo que la palabra de Dios y lo que la liturgia eucarística también nos regala para afrontar toda esta semana que viene y, pues, ¿de qué manera Dios nos transmite su sabiduría, su lenguaje, su amor para poder llevarlo en práctica, ¿no? Bien dice al final de la misa el Padre, cuando termina, ¿no? Vayamos a vivir lo que, ¿qué? Lo que aquí hemos celebrado. Así que, démonos cuenta, hermanos, que, pues, todos debemos de saber, ¿no? Que no solamente se vive un ambiente de iglesia, un ambiente cristiano en la Santa Misa, en la iglesia, ¿no? Sino que también este ambiente debemos llevarlo a nuestra casa. Así que, ¿de qué manera tú lo has llevado a tu casa? Pues, compártenos, llámanos al 608-3652, que es el número aquí en cabina y te pregunto y te invito a que nos llames para mandar saludos, comentarios y, sobre todo, pues, para que nos compartas de qué manera estás viviendo, pues, el Día del Señor, ¿no? De qué manera lo estás disfrutando, cómo lo has compartido en familia, cómo, de qué manera te ha ayudado el evangelio de hoy, la liturgia eucarística hoy para alimentarte y, pues, bueno, vivir, vivir este acontecimiento cristiano en nuestras vidas. Ahí está el 608-3652 para que nos llames aquí en Tijuana a la cabina, te mandes saludos y todo. Está lloviendo, sabemos que está lloviendo aquí en Tijuana, prácticamente en todo el estado, así que, pues, ya saben, las recomendaciones es que, pues, se cuiden, ¿no? Uses, te abrigues, ahí en tu casita, es un día muy ameno, ¿verdad? Muchas veces nosotros como jóvenes o adultos también pensamos que llueve y, pues, luego, luego, ahí no se puede hacer nada, decimos, ni a misa vamos porque está lloviendo, ¿no? Y dice el Padre, ¿no? Una vez dijo el Padre Jeff, una vez dijo el Padre Jeff de que se irá al Jesús Cruz, quién sabe, pero dirá el Padre Jeff, ¿no? Imagínense que porque está lloviendo ya no voy a dar misa, ¿no? Y ya, ni modo, ¿no? Está lloviendo, ya no voy a dar misa, ¿no? Pues, no es así, ¿no? Al contrario, démonos cuenta que el Señor con la lluvia manda muchas bendiciones, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios nos dice que el agua es un signo también de purificación, así que también es necesaria el agua, ¿no? Porque el agua, por ahí dicen, es vida y, pues, la necesitamos, así que nomás con mucha precaución, ¿no? Sabemos que aquí en Tijuana no ha parado de llover en prácticamente en todo el estado y, pues, ahí pasan cosillas, ¿no? como, pues, accidentes y todo eso, así que si no es necesario salir, pues, no salgas y, sobre todo, pues, que te invitamos, ¿no? A que te quedes a este programa, a reflexionar un poquito sobre las lecturas de la liturgia de hoy y, pues, de qué manera hemos vivido el mensaje del Papa Francisco en el Ángelos para que nos ayude a, pues, a llevar este mensaje, ¿no? Del día y de, sobre todo, que estamos en el segundo domingo de cuaresma, ¿no? Así que a ver de qué manera estamos viviendo y alimentando nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra vida cristiana para resucitar con el Señor el día de la Pascua. Así que quédate con nosotros, hermano, y te invitamos también a que te unas a la oración, ¿no? Si tienes alguna dificultad, algún enfermito por ahí, alguien que necesita de oración, con mucho gusto puedes llamarnos y ponemos tus intenciones aquí en el Santísimo, en la Santa Misa y, pues, también oramos todos juntos como hermanos, ¿no? Así que ánimo, según dicen por ahí que se han, aquí en Tijuana se han suspendido todas las clases para todos los niveles por la lluvia, tengan cuidado, ¿no? Allá los que van a la universidad, pues, ni modo, mañana no hay clases, ¿no? Y, pues, bueno, que aprovechemos este tiempo en que el Señor nos regala para estar un poquito en armonía, ¿no? Es un momento, creo yo, en el que muy ameno, ¿no? Podemos ir por una tacita de té, una tacita de café, ¿no? Y, pues, darnos cuenta que con el agua Dios nos manda muchas bendiciones y nos ayuda como a estar un momento más en familia, ¿no? Pues, sí, la lluvia de repente dice, no, pues, no voy a salir, ¿ok? Pero quédate en tu casa y trata de ser un poco más cercanos con los que están en tu casa, ¿no? Porque de eso nosotros los cristianos del siglo XXI, los contemporáneos, nos hemos como alejado un poco, ¿no? Y hablo en general, ¿no? La tecnología, Facebook, redes sociales, nos han alejado un poquito de los vínculos, ¿no? Afectivos, ¿no? Cercanos con nuestros seres queridos, ¿no? Y eso ha dañado la socialización, ha dañado también nuestra vida de fe porque estamos prácticamente dirigiendo nuestra atención hacia las redes, hacia qué nos dicen los amigos, qué nos dice el chisme y, pues, bueno, es, creo yo, que un tiempo en el que se presta para dejar un poquito eso y estar más cercanos principalmente a nuestra casa, ¿no? Nuestros seres queridos, seres a manos y, pues, bueno, buscar también orar, si es posible, en familia, ¿no? Decimos que no solamente se vive un día como cristianos, un día como fiesta en el Día del Señor, el domingo, dentro de la iglesia, en la misa, sino que este día podemos usarlo, ¿no? Y es usado, ¿no? No solamente para descansar, ¿no? Como muchos pensamos, ah, pues, domingo para descansar. Claro que sí, pero descansar en el Señor también, ¿no? A través de, de, de este alimento que Él nos da y que sabemos, así como nos dice el Evangelio, es el alimento que nos da vida eterna, ¿no? Y si tú no me crees, busca por ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, pues, prácticamente todo ese capítulo es un Evangelio Eucarístico, ¿no? Y, y ahí nos dice el Señor, pues, porque es, es, es bueno y es necesario, sobre todo, ir a la misa, ¿no? Y a buscar su cuerpo y su sangre en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y ahí nos, nos lo confirma, ¿no? Y es su palabra que solamente por esto tenemos vida eterna. Así que, ánimo, hermano, es un tiempo muy bueno, muy bueno para orar, ¿no? Sobre todo que es cuaresma y sobre todo que, pues, este climita, ¿no? Que es muy acogedor, nos permita tener más cercanos ahí con mi hermana, con mi hermano, comprarle ahí un, una comidita, qué sé yo, así muy tiernos, ¿no? Y, pues, sobre todo, ¿no? Pues, reflexionar un poco la palabra de Dios, ¿no? Así que, ahorita ya se nos acaba el tiempo, pero vámonos, ahorita nos vamos a ir a un corte y te invitamos, ¿no? Nuevamente ya para que nos llames 608-3652, aquí el teléfono en cabina y, pues, bueno, vamos a aventarnos una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de llegar al corazón de muchos hermanos que nos escuchan, por una semana más que nos regalas y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, descienda sobre nosotros y nos dé dones y carismas para ser mensajeros de tu paz, de tu amor y tu misericordia. Te pedimos por todos los enfermos, pobres que te necesitan, Señor, por todos los hermanos de nuestras familias, Señor, y te pedimos que en este segundo de cuaresma en el cual la iglesia, Señor, pues, trata de profundizar la fe en ti, te pedimos que nos ayudes para acercarnos día a día a ti y nos aumentes nuestra fe. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vámonos a hacer un corte y ahorita regresamos. Yucat hace una ligera pausa. ¡No te vayas! Yucat. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. ¡Ayúdanos, colabora y diviértete! Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. ¡Infórmate! Tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo en punto de las 8 y 30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Regresamos con tu programa Yucca. Quédate con nosotros. Yucca. Jesús, por ti lo viviré y yo nunca me arrebolsaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches hermanos, ya estamos de regreso en este subprograma Católico Juvenil Yucat sobre la temática de la liturgia eucarística del Día del Señor del Domingo. Estamos ahorita mencionándoles que en este programa de los domingos nos gusta reflexionar sobre las lecturas bíblicas que nos comparten, nos alimenta la Santa Madre Iglesia a través de la misa. ¿Por qué? Porque es como la asamblea, dice el Catecismo de la Iglesia, es la asamblea principal donde se reúnen todos los fieles cristianos. ¿A qué se reúnen todos los fieles cristianos en la misa? Bueno, a recibir un alimento. Sí, un alimento, una fiesta, pues sabemos que en toda fiesta hay comida y hay bebida, y hay alegría, qué sé yo, de todo esto. Bueno, pues así es la misa, la misa es una celebración, es una fiesta, al modo de Dios, claro que sí, pero démonos cuenta que también aquí hay alimento. Está el pan, el pan de vida, y está la sangre de Cristo, el alimento que nos da vida, pero vida eterna. La primera lectura está tomada del día de hoy, de la Santa Misa de hoy, que es el segundo domingo de cuaresma, está tomada del libro del Génesis, capítulo 22. En el capítulo 22 vamos a hacer énfasis en el versículo 1 y 2, y después el 9 y el 13, y el 15 y el 18. Yo sé que todos nosotros los que estamos escuchando ya fuimos a misa, y ya no la sabemos, y qué bueno que escuchamos la reflexión, la humilidad en nuestro párroco. Pero vamos a ver de qué manera esto nos ayuda como jóvenes a afrontar una semana dura de trabajo, de qué manera nos habló personalmente Dios, y sobre todo que tenemos que darle cuenta nosotros a nuestra conciencia, jóvenes, hermanos, que también la liturgia es un acontecimiento bello, es un acontecimiento en el cual no es algo como superficial, sino que tenemos que sumergirnos un poquito en ella para poder encontrar su belleza, ¿no? ¿Y cuál es la belleza de la liturgia? Bueno, pues que es Dios hablándonos, es Dios dándosenos a nosotros para alimentarnos, ¿no? ¿Alimentarnos de qué? Dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Que la liturgia de la palabra, ¿no? Es la asamblea cristiana, ¿no? En la cual se escuchan las lecturas de la Biblia como si fuera una carta recibida de Dios. El número de lecturas puede variar, son dos en los días de semana, tres los domingos, y más numerosas en algunas celebraciones, como la Virgilia de Pascua o de Pentecostés. Y claro que sí, ¿no? Y hoy, en el Evangelio de hoy, es un día en el cual, yo creo, nos alimenta de muchas cosas, ¿no? Y ese se refiere a la transfiguración de Jesús. Pero vámonos a reflexionar un poquito, ¿no? Sobre la primera lectura que es del Génesis 22, capítulo primero, perdón, capítulo 22, versículo de 1 al 2. Y dice así, gloria de Dios. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó Abraham. Ya no lo llamó Abraham, sino Abraham. Abraham. Respondió él, aquí estoy. Dios le dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Morahí. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indiqué. Vámonos al 9 al 13. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo, Isaac, y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, contestó él, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Y esto es palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, jóvenes, en esta primera lectura, sobre todo, a mí en lo personal me alimenta de algo, y en la misa yo sé que lo mencionó el Padre, tenemos a un Dios que está probando como la fe de un elegido de Dios. Dios está probando la fe de este hombre, Abraham, y por eso dice el Padre, vemos a Abraham como padre en la fe, porque es como el primero en que el Señor lo pone a prueba, pone a prueba su fe y sobre todo que pone a prueba con alguien muy, muy acercado a él, que es su hijo. Se imaginan hoy en día, preguntémonos a nuestros papás si alguien le hablara y les dijera, oye, pues, ¿qué harías si alguien te dice, sabes qué, tráete, no sé, a tu hijo y dale un sacrificio, porque así te voy a prometer algo, qué sé yo, como Abraham. O sea, démonos cuenta que es muy difícil que alguien pueda llegar a esta situación, ¿no? A lo mejor puedo, no sé, yo no creo que haya en la tierra un padre, ¿no?, de esa naturaleza en el cual puede entregar a su hijo, ¿no?, solamente porque Dios le pide, ¿no? Muchas veces hemos visto, ¿no?, en ocasiones que también hay prácticas muy fanatistas, ¿no?, en algunas religiones, ¿no?, en el que hay sacrificios humanos y principalmente, pues, algunas veces satánicos, qué sé yo, ¿no? Pero en este momento aquí es el Dios que se ha revelado a la humanidad, al hombre, ¿no?, como su Dios y lo pone a prueba, ¿no?, y le pide a su hijo como sacrificio para buscar, ¿no?, como esa prueba de fe en este personaje que es Abraham, ¿no? Abraham, teniéndole fe en Dios, ¿no?, dice, si Dios me lo pide es por algo, ¿no?, y él va y le costó, ¿no?, sobre todo en su corazón, ¿no?, pero él sabía que algo iba a suceder. Yo una vez escuchaba al padre, ¿no?, que dijo que en su corazón Abraham sabía que algo iba a suceder, ¿no?, que Dios le iba a decir algo, ¿no?, y con todo el dolor su corazón lo llevó porque sabía que Dios se lo había pedido, pero sobre todo, ¿qué es lo que podemos rescatar en esta lectura, hermanos?, la decisión de Abraham de obedecer a su padre Dios, ¿no?, la obediencia, ¿no? Abraham no está como sabiendo que Dios lo está poniendo a prueba en la fe, ¿no?, sino que Abraham está buscando agradar a Dios, ¿no?, Abraham está buscando como obedecer a Dios como se debe, como en ese momento, ¿no?, su religión se lo exhortaba, ¿no?, y ¿por qué, hermanos?, ¿por qué lo está?, ¿por qué Abraham piensa de esta manera?, ¿no?, yo puedo decirles algo, ¿no?, y eso es dependiendo en lo personal cada quien, ¿no?, porque Abraham no solamente cree en Dios, ¿no?, y esto es algo que posteaba por ahí hace ayer o hoy en la mañana, ¿no?, Abraham no solamente está creyendo en Dios, sino que Abraham le está creyendo a Dios, ¿no?, Dios le está pidiendo que haga esto y por algo, ¿no?, ofrecer a su hijo, por algo, ¿no?, y es que Abraham no solamente cree que Dios existe, ¿no?, sino que aquel que escucha y que le pide esto está creyendo en él, ¿no?, porque le está haciendo una promesa, ¿no?, así que esto es lo principal que yo me quedo, ¿no?, en la cual nosotros nos hace la pregunta al Señor, ¿no?, ¿crees en mí o me crees a mí?, ¿no?, vámonos a un corte y ahorita regresamos, estás en YouCat. YouCat hace una ligera pausa. ¡No te vayas! YouCat. Jesús, por ti yo viviré, y nunca me abrazaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Coinonía Radio. Pide informes al... 608-3652. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Salvador Íñiguez, uno de los testimonios de la película Tierra de María. Les invito a compartir conmigo lo que la espiritualidad de Međugorje y la Virgen María han hecho en mi vida para llevar a cabo este testimonio en los prostíbulos. Dios les bendiga. Les espero ahí. Los esperamos este sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde en el Instituto Colbe, Florida, primera sección. Boletos a la venta en Templo Expiatorio de San Rafael, Guizar y Valencia, Librerías Paulina y Artículos Religiosos del Vaticano. Para mayor información, en el 978-2818 o en el 622-1947. Colbe Instituto te invita. MoriPlus Cápsulas MoriPlus Cápsulas Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas De venta en Coinonía Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Regresamos con tu programa, Yuka. Quédate con nosotros. Yuka. Jesús, por ti lo viviré. Y nunca me arrebataré. Te doy todo lo que estoy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Amén. 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 Porque Él vive, todo miedo es perdón Sé, me honra, mi vida, mi futuro y el ser Amén Estamos de regreso en este programa Católico Juvenil Yucat Y jóvenes, pues les compartía esta primer lectura del Evangelio de Perdón de la Santa Misa del día de hoy En la liturgia Y habla sobre el capítulo 22, sobre cómo es Abraham probado por Dios, por Yahvé Y esta prueba se la hace pidiéndole a su hijo en sacrificio Y decimos, sabemos que en este capítulo Abraham demuestra la fe que tiene ante Dios Y así su hijo en el momento en el que lo lleva en sacrificio porque se lo pide Dios Le hace una pregunta, esto no está en la lectura de hoy Pero sabemos que le hace la pregunta, ¿a dónde nos llevas? ¿a dónde me llevas? Y Abraham le responde, pues que van a ofrecer un carnero Una ofrenda a Dios Y le dice su hijo, pero si no llevamos las brasas Llevamos todos, padre, pero no tenemos el carnero No tenemos el cordero, ¿dónde está? Y Abraham le responde y le dice algo Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío Y continuaron junto el camino ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Porque Dios le hace una promesa Una vez que Abraham es probado en la fe ¿Y qué promesa le hace Dios? Pues vámonos al versículo 15 En el capítulo 22 de Génesis, versículo 15 Rápido, vámonos Gloria a Dios Volvió a llamar el ángel de Dios y Abraham desde el cielo Y le dijo, juro por mí mismo Palabra de Yahvé Que ya que has hecho esto Y no me has negado a tu hijo El único que tienes Te colmaré de bendiciones Y multiplicaré tanto tus descendientes Que serán tan numerosos Como las estrellas del cielo O como la arena que hay a la orilla del mar Tus descendientes impondrán a sus enemigos Y porque has obedecido a mi voz Todos los pueblos de la tierra serán Bendecidos a través de tu descendencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Esto es maravilloso hermanos Dios después de que prueba la fe del hombre Le hace una promesa Le dice que lo bendecirá Fíjate joven Esta es una prueba de fe muy muy fuerte Que le hace Dios a Abraham Le hizo a Dios en aquel momento Y por eso la iglesia lo llama El padre en la fe Porque es una prueba muy muy fuerte Muy muy fuerte Que difícil alguien hoy en día La llevaría a cabo ¿Por qué? ¿Por qué le dice Dios esto? ¿Y por qué la iglesia lo pone en la liturgia de hoy? Porque es prácticamente una lectura Un pasaje del libro de Génesis En la cual Dios nos quiere hablar a nosotros ¿De qué manera? En la cual nosotros Nuestra fe constantemente está a prueba Y muchas veces Nuestra fe también está amenazada Nuestra vida está amenazada Por la fe Por creer únicamente en Jesucristo Lo podemos ver Los mártires que están pasando Que están cayendo en Irak En Siria Por esta situación de extremismo terrorista Y todo esto ¿Qué está pasando? Yo no quisiera profundizar en eso Pero nos damos cuenta que es una realidad Y nos damos cuenta Que aunque en esa situación De barbarie En esa situación En que nuestra fe está por esta prueba Está amenazada Dios siempre va a cumplir la promesa Y Dios nos exhorta A permanecer firmes En la fe en Él Porque Dios Llegará al momento En el que cumpla su promesa Y aquí hay una frase Muy muy adecuada A la lectura del Génesis Si Dios dijo que te va a bendecir Él no va a mentir Claro que si Dios es un Dios Como ya lo hemos dicho Un Dios de promesas Un Dios que nada de lo que dice Queda en la basura Sino que es una Prácticamente algo seguro Y pues bueno Con esto yo me quedo En esta Lo que Dios me alimentó a mí En esta lectura Y que me ayuda también A afrontar La situación de mi vida En esta semana que próxima Y qué sé yo Igual a ti hermano Vámonos con la segunda lectura La segunda lectura Bueno pues Primero está el Salmo El Salmo que fue El Salmo número 115 Y caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Sabemos que Dios Es el Dios de la vida Y que a través de Él Lo podemos descubrir Prácticamente en la liturgia En la misa Que recibimos el pan de vida Quien permanece en Dios Permanece en Él Y permanece en la vida Así que Dios es la vida Y Él nos muestra A través de Jesucristo Nuestro Señor El camino para la vida Pero no es nada más terrenal Sino eterna Ya lo decíamos el otro día En el programa Que estamos hechos No para el tiempo Sino para la eternidad Porque somos hijos De la eternidad Así que nuestro camino En esta vida Está prepararnos Para seguir El camino de la vida eterna Recibirlo Así que la segunda lectura Está tomada La tercera lectura De San Pablo A los romanos Capítulo 8 Versículo Del 31 En adelante Así que si tú tienes Tu Biblia hermano Correle Búscala Y vámonos A los romanos Del capítulo 8 Vámonos Por aquí lo tengo Así Permítame un segundito Capítulo 8 De la carta de San Pablo A los romanos Versículo del 31 Al 34 Y dice así Gloria a Dios ¿Qué más podemos decir Si Dios está con nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Si ni siquiera Se reservó A su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo nos va a dar Con él todo lo demás? ¿Quién acusará A los elegidos de Dios? Dios mismo Lo declara justos ¿Quién lo condenará? ¿Acaso será Cristo El que murió Y más aún Resucitó Y está a la derecha De Dios Intercediendo Por nosotros? Y esto es Palabra de Dios A mí en lo personal Me gusta mucho Esta 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 cita Bíblica Que podemos encontrar Y reflexionar Dios nos quiere decir Algo a través De esta cita bíblica El día de hoy Y a mí en lo personal Es algo muy Muy similar Al acontecimiento Que encontramos En el Génesis En la primera lectura Dios prueba La fe de Abraham Y dice aquí ¿Qué más podemos decir Si Dios está con nosotros? ¿Quién estará Contra nosotros? Si ni siquiera Se reservó A su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo nos va a dar Con él Todo lo demás? ¿Quién acusará A los elegidos De Dios? Dios mismo Los declara justos ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo? Palabra de Dios Te la vamos Señor Hermanos Yo pienso Y a mí en lo personal Dios me habla Mi corazón Me trata de decir Que nosotros Hemos ganado Pues La salvación Con Cristo La salvación No está En una fórmula Claro que no Está en perseverar En nuestra fe La salvación Es para todos Pero está En perseverar En nuestra fe Y nuestra fe Está constantemente A prueba Si a veces Nuestra vida Está amenazada Cuando más Nuestra fe No está amenazada ¿Y de qué manera Puede estar amenazada Nuestra fe? Bueno Pues de críticas De nuestra propia familia De nuestros propios seres Queridos y amados Cuando ponen También en vulnerable En A prueba Nuestra fe Porque Ellos no creen Como nosotros Y esto también Afecta a nosotros Pues Dios Está con nosotros Y nos dice Que Vale la pena Llegar a la última Consecuencia Por causa De la fe En Jesucristo ¿Por qué? Porque entregó A su hijo Y esa es una prueba De amor Que la podemos Tener claramente Vámonos de un corte Y te regresamos Seguimos con las lecturas bíblicas Yucat Hace una ligera pausa No te vayas Yucat Jesús Por ti lo viviré Y nunca me abrazaré Te doy Todo lo que soy Toma Tomalo Toma Tomalo Desayuno Proayuda A Coyonía Radio Ayúdanos Colabora Y diviértete Te esperamos Este próximo 7 de marzo En punto De las 9 de la mañana En Restaurante La Escondida Invitado especial Padre Arcadio Ávila Con un tema Dirigido a la mujer Cooperación 120 pesos Desayuno Proayuda A Coyonía Radio Infórmate Tenemos nueva línea telefónica 608-3652 608-3652 Coyonía Radio La radio De la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio Uno Dos Tres Cincuenta Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Con Unía Radio Alzando la voz De la evangelizar Tres cincuenta pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Regresamos con tu programa Yuka Quédate con nosotros Yuka Jesús Jesús Por ti lo viviré Y nunca me abrazaré Te doy Todo lo que soy Toma Tomalo Toma Tomalo Hola ¿Cómo andan todos Nuestros amigos y hermanos? Él es Jonathan Narváez Yo soy Atenas Estamos haciendo algunas canciones Amplax Para que disfruten Y puedan rezar con ellas Y bueno Esperemos que les sea de mucha bendición Yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Yo digo que te amo Señor Mas no siempre te he sido fiel Es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Enséñame Amar como tú Oh Señor Yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Enséñame Enséñame Amar como tú Oh Señor Enseñame Amar como tú Amar como tú Amar como tú ¿Qué tal hermanos? Capítulo 9 versículo 9 versículo 2 al 10 Primero que nada hermanos pues hay que tomar en cuenta Y profundizar la vida Y profundizar la belleza Y buscar Profundizar en la belleza de la liturgia Si tú vas a misa nada más los domingos Pues te invitamos a que busques también Te invitamos a que busques también entre semana Asistir a misa Y sobre todo darte cuenta Y profundizar un poquito En que la santa misa La liturgia La santa misa No solamente recae en una Pues ir por la hostia Y llorar y todo Sino que va más allá Dios trata de ayudarnos Y hacernos entender Que a través de la santa misa En la liturgia El pueblo de Dios se compenetra Y el ejercicio de Dios En la santa misa Se vuelve cada vez más y más Abierto al ser humano Dios se trata de inmiscuir en nuestra vida Y se muestra verdaderamente en la liturgia Dentro de su palabra Y dentro de su cuerpo y sangre Así que busca, busca profundizar Un poquito más en esto Bueno, vamos al evangelio Marcos capítulo 9 Versículo del 12 en adelante La transfiguración del Señor Dice así Gloria a Dios Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro A Santiago y a Juan Y los llevó a ellos solos A un monte alto A la vista de ellos Su aspecto cambió completamente Incluso 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 sus ropas Se volvieron resplandecientes Tan blancas como Nadie en el mundo Sería capaz De blanquearlas Y se les apareció Elías y Moisés Que conversaban con Jesús Pedro tomó la palabra Y dijo Jesús Maestro Qué bueno es que estemos aquí Levantemos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía Lo que decía Porque estaba Aterrado Estaban aterrados En eso se formó Una nube Que los cubrió Con su sombra Y desde la nube Llegaron estas palabras Este es mi hijo El amado Escúchenlo De pronto Mirando a su alrededor No vieron ya A nadie Solo Jesús Estaba Con ellos Cuando Bajaba del cerro Les ordenó Que no dijeran A nadie Lo que habían visto Hasta que el hijo Del hombre Resucitara De entre Los muertos Ellos guardaron El secreto Aunque se preguntaban Unos a otros Que querría decir Eso De resucitar De entre Los muertos Palabra de Dios Te la damos Señor Bueno pues Hermanos Hay algo aquí Muy muy interesante Sobre la pregunta Que se hacen Los apóstoles Y esto Me dice A mí El Señor En lo personal Dice Dice que Aunque se preguntaban Unos a otros Que querría decir Eso de resucitar Entre los muertos Bueno pues Démonos cuenta Que el acontecimiento Que marca a nosotros Los cristianos Y que Nos Da la certeza De que Jesús Fue Dios Y que todo Su Misión Pasión Muerte Y resurrección Tiene sentido Y Él es el verdadero Dios Y que a través De Él Tenemos vida Pues es el Acontecimiento De la resurrección Dios Se muestra En su Hijo Resucitado Y es así Como Dios Jesús Se muestra Como un Dios Y es por Él Que ha resucitado Entre los muertos Que creemos Que Él es nuestro Dios Y por eso Lo adoramos Y le damos Gloria Y alabanza Esto es importante ¿Por qué? Porque esta resurrección Nos las dice Y nos las dice Al corazón Dios Que es así Es como El objetivo Que tiene la cuaresma Que tiene la iglesia De vivir la cuaresma Un tiempo De preparación De profunda Penitencia Y démonos cuenta Que la penitencia No es 50 rosarios Que se yo Sino una apertura Del corazón Más hacia Dios En la cual En este tiempo De preparación Claro Nos ayudará El ayuno La oración Para liberarnos De todo lo que nos Ata al mundo Para asimilarnos Un poquito Al corazón de Dios Es así Como vamos a encontrarnos Al final de esto Con la Pascua Que es el momento En el que Celebramos Por eso celebramos La Santa Misa En domingo El acontecimiento Más alegre Y total La alegría Y plenitud Del ser cristiano La Pascua En la cual Señor se muestra Su poder En la resurrección Y no solamente Es una resurrección Que vivió Jesús Sino que Nos dice la iglesia Que es el acontecimiento En el cual También nosotros Vamos a resucitar En Cristo A resucitar Revivir en Cristo Y llegar al momento Y a la plenitud En la que Como decía San Pablo Ya no soy Ya no soy yo El que vive en mí Sino Cristo El que vive en mí Este es el objetivo Al que cual Nos quiere llevar Dios En este momento Y en este tiempo Litúrgico Que es la cuaresma Hermanos Y yo les quiero Compartir Lo que el Papa Francisco El mensaje Que el Papa Francisco El día de hoy En la Plaza San Pedro Nos ha dicho Sobre la transfiguración Del Señor Y ya para despedirnos Hermanos Todo este pensamiento Esta reflexión Del Papa Francisco Dice En el Evangelio del día Se nos presenta El episodio De la transfiguración El culmen Del ministerio público Del Señor Jesús Que está en camino Hacia Jerusalén En donde se cumplirán Las profecías Del siervo de Dios Y se consumará Su sacrificio redentor Las multitudes Lo han abandonado Porque ven a un Mesías Que contrasta Con sus expectativas Terrenas No comprenden Y tampoco Los apóstoles Comprenden Las palabras Con las que Jesús Anuncia El resultado De su misión En la pasión gloriosa El Señor Muestra entonces Un anticipo De su gloria A los apóstoles Pedro, Santiago Y Juan Para confirmarlos En su fe Y animarlos A seguirlo En el camino De la prueba Explicó el pontífice En el camino De la cruz En lo alto De un monte Inmerso en la oración Se transfigura Delante de ellos Inmediatamente Su rostro Y su persona Una luz Resplandeciente Desde el cielo Se escucha la voz Del Padre Este es mi hijo El amado Escúchenlo Jesús es El hijo Del cielo El hijo Hecho siervo Enviado al mundo Para realizar A través de la cruz El proyecto De la salvación Para salvarnos A todos nosotros Su plenitud Adhesiva A la voluntad Del Padre Hace su humanidad Transparente A la gloria De Dios Subamos también Nosotros al monte Exhortó el Santo Padre Como Pedro Santiago y Juan Y detengámonos A contemplar El rostro de Jesús Para recoger El mensaje De traerlo A nuestra vida Así que nosotros También podamos Ser transfigurados Por el amor Que en este camino Nos sostenga La Virgen María Que ahora invocamos En el Ángelus Bueno pues vámonos Con este mensaje Nos escuchamos mañana Dios te bendiga Estamos en Yucar Habla de Cristo Solo cuando te pregunten Por Él Pero vive de tal manera Que te pregunten Por Él Esto fue tu programa Yucar Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Tú eres santo Tú eres digno De recibir la gloria El poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso Ante tu nombre Todo ser se postre Señor Jesús Hijo de Dios Te bendecimos Te damos gracias Porque eres bueno Y eterno Y eterno es Tu amor Te adoramos De tu presencia Proclamamos Gloria 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 A ti Señor El cielo Celebra Y tu pueblo Canta Gloria 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 A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria 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 Y el cielo se aposta Y la tierra Y la tierra Te adora Jesús Rey de la gloria Tú eres el Señor El todopoderoso Nuestro Dios y Salvador Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Lo clamamos Gloria 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 Aleluya A ti Señor El cielo se elega Y tu pueblo canta Gloria 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 Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya Aleluya El cielo se aposta Y la tierra Y la tierra Te adora Jesús Santo, 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 santo Santo, santo Es el cielo y la tierra Cantan Santo, 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 santo Es el Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Santo, 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 Cantan, santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya El cielo se postra y la tierra te adora Jesús No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está mi permite a ti y en ti la quiero a nadie Este invierno se extendió más de la cuenta Hace tiempo que no veo la primavera Hace mucho que no brilla el sol con fuerza Se nubló mi corazón sin darme cuenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla desde el cielo, luz de luz Ese invierno me dejó, ese frío abrazado Ven, ven Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia Duele el aire a respirar sin tu presencia Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta Y mi lámpara se apaga en la tormenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó, este frío abrazado Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó, este frío abrazado Brilla, ven a deshacer la escarcha que Brilla, ven a deshacer la escarcha que Cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar ¡Aleluya! 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 ¡Agradezco tus bondades! ¡Aleluya! 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 Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar cada mañana. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Para que creas, para que veas, cómo te lo puedo decir Cómo te lo puedo decir, para que entiendas, para que sientas Cómo te lo puedo decir, si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré en la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras, por mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás Cómo te lo puedo decir, para que vivas, para que rías Cómo te lo puedo decir, cómo te lo puedo decir, para que avances Y en mi descanses, cómo te lo puedo decir, si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré en la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás Cómo lo puedo decir, para que creas, para que veas Cómo lo puedo decir, para que entiendas, para que sientas Que vales tanto que mi sangre derrame por ti Cómo lo puedo decir, para que rías todos los días Cómo lo puedo decir, para que avances y en mi descanses Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré en la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás Seguro tú estarás, seguro tú estarás No dudes aunque pases por las aguas Estar a tu lado, hoy y siempre, porque te ama No me lo puedo decir, seguro tú estarás bajo mis alas Todos los días y por la noche, confortará tu alma No me lo puedo decir, no dudes aunque pases por el fuego Su mar y su callado, mostrarán amor, influirán ardiendo No me lo puedo decir, seguro tú estarás No tengas miedo, nunca te dejarás, tenlo por cierto Seguro tú estarás Eres siempre y llora en mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena, me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, cada sueño, cada plan El que me llena, me da buenitud El que me llena, me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes donde sea Que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles En las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde el pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi gozo, mi devoción Mi vida, mi gozo, mi devoción Mi vida, mi gozo, mi devoción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Eres todo para mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi gozo, mi gozo, mi devoción Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cuando llegue el fin De mi vida aquí Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero yo morir Quiero yo morir Y al llegar allá A la eternidad A la eternidad Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero yo habitar Cerca de Jesús 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 No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Gracias por ver el video 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 A mi alrededor Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video jesteśmyintegrato y el video Quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón No es, ay, 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 las quisiera detener La, 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 la Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, dormaste de tu plenitud para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Hablado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no te falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada, no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Estás escuchando Coinonia Radio Estamos de regreso Como bautizados recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios Como miembros de la iglesia Tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados Ley aplicada Ley aplicada Para dar respuesta a tus dudas más frecuentes Sobre la ley aplicada en la iglesia católica Ley aplicada Comenzamos Nos toca hablar de los impedimentos Como digo, ahora se han visto en la actualidad La iglesia ha disminuido notabilísimamente los impedimentos Antes se los había muchos Y eran complicados de determinar Dice el canon 1073 Impedimento dirimente Dirimente es invalidante Dirimir es invalidar Hace inválido el matrimonio Inhabilita a la persona para contraer el matrimonio válidamente Impedimento dirimente Impedimento dirimente Inhabilita a la persona para contraer válidamente Bien Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo En caso contrario es oculto Bien Fuera de los impedimentos dirimentes La iglesia no puede impedir el matrimonio más que temporalmente Si realmente no estuvieran preparados Dice el canon 1077 Puede el ordinario del lugar prohibir en un caso particular El matrimonio a sus propios súbditos Donde quiera que residan Y a todos los que de hecho moren en su territorio Pero solo temporalmente Por causa grave Y mientras esta dure O sea que el obispo si puede Prohibir por un tiempo el matrimonio Para que lo piensen mejor Porque ve que es una inmadurez Que es una Que porque simple y sencillamente El matrimonio no va para ninguna Parte Hay muchos matrimonios que se quieren contraer De esta manera Podría contarles Cientos de historietas respecto a esto Estos impedimentos El canon 1078 Aquí entra el peligro de muerte que habíamos visto Dice Excepto de aquellos impedimentos cuya dispensa Se reserva la sede apostólica A Roma El ordinario del lugar puede dispensar De todos los impedimentos De derecho eclesiástico A sus propios súbditos Cualquiera que sea el lugar en el que residan Y a todos los que de hecho Moren en su territorio Dos Los impedimentos cuya dispensa Se reserva la sede apostólica son El impedimento que proviene de haber recibido Las sagradas órdenes O el voto público perpetuo de castidad En un instituto religioso De derecho pontificio Antiguamente era diferente Los impedimentos Solo los impedimentos Los votos solemnes Eran impedimento dirimente En la actualidad El orden sagrado Y los votos En un instituto De derecho pontificio Los votos públicos De perpetua castidad Votos perpetuos Dirimen el matrimonio Es decir No se puede casar Sin obtener la dispensa Segundo El impedimento de crimen Del que se trata En el 1090 El famoso Conyujicidio ¿Verdad? Si alguien Intuito personas Es decir Para casarme con Pular de tal Cometo el homicidio De O maquino el homicidio De la otra parte Vamos a ver los tres casos Que hay Evidentemente Que estoy Contrayendo Inválidamente Yo Como muchos años Atendí la penitenciaría Tuve Pues el gusto En ese de Dispensar Y de Que varios Conyujicidas Contrajeran matrimonio Tercero Esta vea que Entonces no No lo Nunca se concede Dispensa del impedimento Consanguinidad en línea recta Padres o hijos O O en línea recta Nietos O bien En consanguinidad De línea colateral De hermanos Aunque en esto Como vamos a ver Puede haber alguna excepción En el de hermanos 1079 Lo completamos En peligro de muerte El ordinario del lugar Puede dispensar A sus propios súbditos Cualquiera que sea El lugar donde residen Y a todos los que de hecho Moran en su territorio Tanto De la forma Que debe observarse En la celebración Del matrimonio Incluso los testigos Si contraen Por ejemplo En terapia intensiva Como de todos Y cada uno De los impedimentos De derecho eclesiástico Ya sean públicos Ya ocultos Excepto el impedimento Estudio en el ordinario Pueden dispensar De todos Los impedimentos De derecho eclesiástico Todos 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 Menos este Y aquí hay una cosa Muy bonita El obispo El sacerdote Y el diácono Tienen la misma Extensión Para dispensar Impedimentos O sea Lo mismo que puede El señor El obispo En peligro de muerte Es lo mismo Que puedo yo O cualquier otro Párroco O sacerdote De la diócesis Es lo mismo Que puede Cualquier diácono De la diócesis Es una cosa Muy interesante Que en esto Los tres ministros Están equiparados Tanto Cuando dispensan Un impedimento En peligro de muerte Lo mismo puede El diácono Lo mismo puede El sacerdote Lo mismo puede El obispo Parágrafo segundo En las mismas Circunstancias Tienen la facultad De dispensar El párroco El ministro sagrado Debidamente delegado El sacerdote delegado El sacerdote O diácono Que asiste En el matrimonio A tenor del canon 1116 El sacerdote O diácono Que asiste En peligro de muerte O en otras circunstancias Que no hemos visto Del canon 1116 El sacerdote Que asiste En peligro de muerte Puede dispensar También De los impedimentos En el peligro De muerte El confesor También puede Dispensar En el foro interno Sacramental Si por ejemplo Nadie sabe Más que yo Que esta muchacha Es prima hermana mía Nadie sabe Es un secreto Y yo me voy a casar Con ella Puede Obtenerse la dispensa En el confesionario Bien Vamos a seguir Con los cánones También otra Otra manera De obtener La dispensa De los impedimentos Es la sagrada Penitenciaria Algún día Lo mencionaremos Yo trabajo mucho Con la penitenciaria Apostólica Que es El tribunal De Roma En el foro interno Para por ejemplo Convalidar matrimonios Obtener dispensas Obtener una serie De cosas Que puede uno Sobre todo En orden A regularizar El matrimonio Regularizar el matrimonio Lo que se puede hacer A través De la sagrada Penitenciaria Se escribe a Roma Y se pide la gracia Para poder Revalidar O convalidar El matrimonio Esto Es muy sencillo Para los que más o menos Sabemos esto Y saca uno A mucha gente Del hoyo Que de otra manera No saldría Con los métodos Normales De tramitación Bien Viene ahora El estudio De los impedimentos Ya en concreto ¿Cuáles son los impedimentos? Primero Edad Aquí para algunos Pueden sufrir una cierta Como estamos tan influidos Por la ley civil La ley de la iglesia No es la ley civil ¿Por qué? Para la iglesia Y esto viene Del derecho romano No pensemos Que la iglesia Lo sacó de la manga El derecho romano Indicaba para El matrimonio Tener Ser puber Ser puber Fíjense nada más Que temprana edad La iglesia Para la validez En todo el mundo Independientemente De la cosa civil De que se tenga Que pedir permiso O de las otras circunstancias Que a veces son complicadas No puede contraer Válidamente El matrimonio Que no haya cumplido Dieciséis años Ni la mujer Antes de los catorce También cumplidos Catorce y dieciséis Otra cosa es La edad Legal La edad legal Ahora son dieciocho años Otro tiempo eran veintiuno Todos los que contraerían De menos de veintiuno años Hasta hace unos años Tenían que obtener permiso O buscar El mecanismo legal Si los papás No le daban el permiso Para casarse El mecanismo civil legal Puede ser La conferencia episcopal Establecer una edad superior Para la celebración Lícita del matrimonio Puede la conferencia episcopal Decir Pero es nada más Lícitamente No es para la validez Por ejemplo Los dieciocho años Los dieciocho años Entonces Este Significa Dieciocho Que Puedes contraer Lícitamente Hasta llegar a esa edad Pero si contraes Teniendo catorce Ella Y el dieciséis Contrajiste Válidamente Aquí difiere muchísimo Porque la iglesia es universal Hay pueblos que contraen Muy jóvenes Es tan difícil Legislar en esto Pero así se ha mantenido Y ahora con el problema De la paidofilia Y eso es un Verdadero problema En cada parte del mundo Porque cada parte del mundo Tiene su propia legislación Y quiere que la iglesia Que la iglesia Entre a esa legislación 1084 La impotencia La impotencia No es esterilidad Primero Una persona Puede ser apta Para los actos matrimoniales Y no tener descendencia Por otros problemas Entonces Nos tiene que quedar claro Que impotencia No es esterilidad Impotencia es La incapacidad Para Hacer en forma humana Los actos conyugales Que se requieren En el matrimonio La famosa Consumación La consumación Aquí hay varios Criterios Varios aspectos Que tenemos que aclarar Vamos a una pausa comercial Y enseguida Estamos con ustedes Ley aplicada Desayuno Proayuda Apoyonía Radio Ayúdanos Colabora Y diviértete Te esperamos Este próximo 7 de marzo En punto De las 9 de la mañana En Restaurante La Escondida Invitado especial Padre Arquí